¡Mami! ¡Nos equivocamos! ¿En qué? ¿Te acuerdas de Liliana? De la chica que despediste, era inocente Está de novia con Tito El microbucero, yo los vi Los vi en el velorio ¿De novia con Isi? ¿Está perdiendo su tiempo con ese vago? Pero eso demuestra que no estaba Detrás de Miguel Ignacio y su dinero Además no teníamos pruebas de nada Tiene sentido Lo que dices Solo teníamos lo que nos dijo Susu Y Lucianita, que se puede haber equivocado Después de lo que vi Ahora Puedo pensar cualquier cosa de Susu Vi al tal Pepe saliendo de su casa Y no solo eso Ella lo tomó de las manos con fuerza Como si quisiera retenerlo ¡Ahí pasa algo! ¡Oh, May! No puede ser Susu Sería incapaz Pero yo los vi Creo que Hicimos mal en despedir a Liliana Pobrecita Por un chisme de Susu Yo pensé que Susu Era una chica correcta Confiable Y ahora no sé qué pensar Yo tampoco Pero Bueno ¿No crees que Lo más justo sería Devolverle su puesto de trabajo a Liliana? Ay, tienes razón Esa chica no merece quedarse sin trabajo ¡Mi Liliana vuelve! ¡Mi Liliana vuelve! ¡Mi Liliana vuelve! ¿Qué quieres piñar? Solo quería felicitarlo Se salió con la suya ¿Qué quieres? Hubiera sido horrible Que mi abuelita descansara En algún nicho Feo, ¿no? Al final tengo algo que agradecerle A la señora Maldini Tu no tienes nada que agradecerle A esa señora Ni al idiota de su viernes ¿No? Miguel Ignacio Severita ¿Qué pasa ahora? ¿A quién vas a votar? ¿Al contador tal vez? ¿O a alguien de recursos humanos? No, al contrario, vengo a reivindicarme Me equivoqué al votar a tu secretaria Ah, por fin te diste cuenta Quiero que la llames Y le devuelvas el cargo ¿Yo? ¿Y por qué la voy a llamar yo? Yo no la voté Usted la votó, usted la llama Mira, Liliana Yo sé que ahora estás de duelo Pero la vida continúa Y mañana vas a tener que salir a buscar trabajo ¿Estás segura que no quieres reconsiderar Trabajar con nosotros en Petito? ¿Aló? Liliana, te habla Francesca Maldini Dígame, señora Bueno, quiero pedirte disculpas por lo ocurrido Y comunicarte que puedes regresar a trabajar a nuestra empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!